Mis niñas, hoy vamos a poner a prueba varios productos nuevos de maquillaje Más que todo de Catriz, que es la marca Locos que más me gusta Pero también tengo otras marcas que quiero enseñarles, chicas, porque hace rato compré estos productos Nada que los utilizo, ni hago los videitos para probarlo con ustedes Y eso era lo que quería, probar los productos con ustedes, así que no los he podido usar porque no los he probado Entonces vamos con eso el día de hoy Vamos a hacerme el maquillaje con todos los productos nuevos que he comprado últimamente Como ustedes ya saben, yo necesito gafas para leer Así que vamos a empezar con el primer, este es el Aqua Splash Grip Primer Hidratante de Catriz Viene así como en gel Y aquí lo que dice que es para un maquillaje fuerte, que refresca e hidrata Con un 5% de glicerina y ácido hialurónico Dice que se aplica antes del maquillaje y hay que dejarlo que actúe para que tenga ese efecto Pues así que deja el maquillaje súper, ¿cómo se le diría a eso? Como que un maquillaje a prueba de todo Yo no soy tanto de usar primers, a mí me gustan más los fix, pero ¿qué creen? Vamos a utilizar este porque me llamó la atención Y vamos a ver, vamos a darle una oportunidad a los primers He visto uno de ELF que dicen que es así como pegajosito Y que así, pues como es tan pegajosito, pues como que el maquillaje se adhiere súper lindo en la piel Y eso me llama la atención Entonces, vamos a aplicarlo Es, sí se siente como, miren, como pegajoso No es tan agradable la sensación, la verdad No se siente muy agradable al aplicarlo Se siente, yo no sé, como muy denso Se siente muy denso Y muy probablemente esto va a dejar la piel así como Como sticky ¿Ven? Miren como es de delicada mi piel Que apenas pongo algo encima Se pone roja Dios mío Bueno Esa es la sensación, ¿no? No es una sensación muy agradable Y después cuando se va secando es difícil esparcirlo Sí es como se ve Ya aplicadito Y sí me limpio las manos porque quedan las manos pegajosas No es muy agradable la sensación Vamos a ver Ya dándole tiempo a que se adhiera bien a la piel Porque eso es lo que dice ahí Hay que dejarlo que se adhiera Y una vez pasan tres minutos, creo que dice Tres minutos Miramos a ver Sí se adhiere súper bien Ya no se siente así sticky O pegajoso Efecto sobre los poros Que es lo que uno busca con un primer Que los poros se minimicen y no se vean Y la piel se vea más lisita Y más parejita para poner el maquillaje Y se vea muy bonito Pues sí veo que aquí Aquí sí difuminó bastante bien mis poros En esta área Pero en donde son más grandes Pues no tanto ¿Ok? La nariz también ayudó bastante A que se vea más lisita Pues a ver No está tan mal el producto ¿Ok? Ahora vamos entonces con la base Esta es la nueva base de Catriz Que hace la que estaba esperando que saliera Porque la verdad es que las bases de Catriz me gustan un montón Esta es la Invisible Cover Foundation Dice que tiene un acabado natural y mate Pero que además es muy hidratante Y que dura hasta 16 horas Y es muy agradable la sensación de llevarla puesta O sea no es pesada No es... Sí dice que es muy confortable llevarla Entonces vamos a ver esta que tal está No vamos a leer ahí atrás que dice Porque ya saben pues que ellos dicen lo que ellos quieren decir Pero cómo se siente la piel Y una vez tú la pruebas A todo el mundo no la va a sentar igual Porque todas las pieles no son iguales Entonces para todos no va a ser lo mismo Entonces vamos a ver qué tal El tono es el 010 Ese es el tono que yo utilizo en las bases de Catriz Pero esta la estoy viendo súper clarita Y no había como que mucha variedad de tonos Eso no me gustó tanto Me encanta que viene con un dispensador de este estilo Que es un pom porque las que vienen así Las de Catriz normalmente vienen así de goterito Y eso no me gusta tanto Me gustan más así Menos desmadre con el producto por todos lados Me gusta que venga así Eso me encantó La presentación está muy bonita Se ve como una base de alta gama Y el tono Los tonos No hay tantos tonos No hay tanta variedad O por lo menos aquí donde yo vivo La estoy buscando por todos lados Tonos diferentes pero no había Me la probé en el cuello Y si se dan cuenta pues es un poco similar Al tono de mi cuello Es bastante clara Y no sé qué va a pasar Yo me la probé allá en el cuello Y la verdad la vi bien Pero como mi cuello y mi rostro son diferente el color O sea yo tengo la cara muy rosadita Pero mi cuerpo es bastante blanco Entonces vamos a ver qué tal Vamos a ver entonces chicas De todas maneras En caso de que me quede muy clara Que es lo más seguro Que sí está muy clara Igual yo dije bueno la llevo así Porque era el color más similar al mío A mi tono de piel Era el color Porque los demás estaban muy oscuros Muy amarillos Y no pude conseguirla Yo dije eso no es problema Porque igual yo la puedo mezclar con otra base Más oscurita Y solucionó el problema Ok Pero miren Sí está súper blanquita Pero bueno Eso tiene solución chicas Bueno si miren ahí No hay diferencia entre mi cuello Y mi rostro O sea que sí es mi tono Lo que pasa es que mi carita Es rosadita Pero mi cuello es muy blanco O sea mi color real es este ¿Sí ven? ¿Sí ven? Entonces el color sí me quedó Súper clarito Pero me quedó chicas Me quedó Porque me empareja con el cuello O sea yo no quiero andar con el cuello Yo compro las bases En función de cómo se ve mi cuello Del color de mi cuello Porque yo no me maquillo el cuello Cuando uno se viste Uno no puede poner en toda esta área Para emparejar con el cuello Entonces yo sí compro las bases Del tono de mi cuello Y de mi cuerpo No tanto de mi cara Porque mi carita es rosadita ¿Ok? Entonces miren Sí es mi tono ¿Ven? Ahí ya yo me emparejé El tono de mi piel ¿Sí ven? Ahí ya quedé yo emparejadita Vamos a poner un poquito más Porque sí siento que cubre Pero no es así como que súper El cubrimiento Obviamente es una base Más ligerita Que las que normalmente he usado O las que tengo De Catrice Que son de más alto cubrimiento Pero wow La base Se asienta demasiado bonito En la piel Se siente súper chévere Sí la siento mate La siento cero luminosa Se siente Sí es un acabado mate Y muy bonito O sea Miren esto Sí está muy bonito El cubrimiento Sí No es un cubrimiento muy alto Yo creo que entre más capas pones Pues obviamente Vas a tener un mejor cubrimiento Pero ya saben A mí no me gusta Ponerme capas y capas de productos Me gusta así Pero miren ¿Qué tal? ¿Quedó bien no? Parezco un fantasma de blanca Estoy muy blanca Aquí a la gente le encanta Andar súper bronceada El cuello El cuello de un color Y la cara súper bronceada Y a mí eso no me gusta No se ve chévere Si estoy blanca Estoy blanca Nada que hacer No se puede hacer absolutamente nada No me voy a broncear más En este verano No me bronceé para nada No me voy a seguir bronceando La piel chicas A mí me encantaba Andar súper negrita Broncearme Siempre he cuidado mucho El rostro Pero pues si no se quiere broncear El resto pues es bronceador Tenían protección Pero sin embargo Chicas Uno sé Cuando se pone bronceador La piel se tuesta Se pone negrita Se pone oscurita Y a mí me encantaba andar así Pero eso tiene sus consecuencias Chicas Y las estoy pagando ahora Con el escote En mi escote chicas Ay Dios mío Se ve el daño De tantos años de broncearme Porque lo vengo haciendo Como desde los 15 años Vamos a sellar el corrector Con este polvo Translúcido De Catrice Que se llama Invisible Mate Y vamos a ver Qué tal se ve Este producto En el párpado Pues a ver Qué tal A mí me gusta usar esto Porque si uno usa Polvos muy pesados Para sellar El contorno de los ojos Ay no Eso no está tan chévere A ver Ponemos un poquito aquí Y a mí me gusta sellar Esta área de aquí Con estos polvos Translúcidos Que no tienen color Que son súper finitos Porque ya tengo Unas líneas de expresión Bien profundas Aquí O sea Todas estas líneas Están muy profundos Ahí se acumula El corrector Entonces para que no se acumule Tomamos un pequeño Una pequeña cantidad Quitamos el exceso En la mano Y hacemos esto Abrimos la línea Si la tenemos muy profunda Y ponemos el polvito Pues ella Es área Para que no se acumule El corrector Ahí El truquito es Poner el polvo Translúcido Aquí Con una brocha No con esponja Ni nada Con brochita Para que penetre bien Y selle la arruguita Y no se acumule Ahí el producto Que eso se ve chévere Miren Cómo se acumula El producto Volvemos a poner La esponja Y quitamos ese acúmulo De producto En las arruguitas O en las líneas Que tenemos en el párpado Y ahora sí Sellamos también ¿Ok? Con el mismo polvito Que tenemos aquí Quitamos el exceso Y sellamos No agrega Absolutamente Nada de color Simplemente Es para que Se selle El corrector Y no se acumule En las líneas Que se ve Muy feo eso Ya ha pasado Unos minutitos Desde que me estoy maquillando Y miren La base está súper Adherida a la piel Cero Sensación De hidratación O sea No sé Yo tengo mi piel Bien hidratada Puede ser también El efecto del primer Pero los dos Dicen que son hidratantes Tanto la base Como el primer Son supuestamente hidratantes Pero para nada Yo veo aquí hidratación Tampoco es que se sienta Así como que reseca la piel No Pero si tú la ves O yo la veo aquí Yo creo que ustedes ven ahí Que se siente Se ve mate Y aquí yo la veo también Súper mate Entonces pensaba sellarla Con este polvito nuevo De essence Creo que no la voy a poder sellar Niñas Porque se vería la piel Porque se vería la piel muy seca Y ese aspecto de piel seca Y mate A mí ya no me gusta Entonces Aquí yo creo que Para la próxima Le voy a poner Este producto de Catriz Que me gusta mucho Que le da un glow muy bonito A la piel Cuando las bases son muy secas A mí me gusta usar eso abajo Como si fuera un primer Lo que sí veo chicas Es que los poros Sí se disimularon Un montón Con este primer O sea Miren esto Se ve súper lisito aquí Se siente súper lisito Y se ve No sé si ustedes pueden Captar bien ahí En la cámara Pero sí chicas Y la nariz Uy la nariz Parece que no tuviera poros O sea Sí el primer está buenísimo Y con la base esta Esa súper chévere Ya me hice parte Del maquillaje de los ojos Me puse el rubor El contorno Y demás Entonces Vamos con este lápiz De la marca Maybelline Que se llama Tattoo Line Este es un delineador De ojos Que es el tono Ya les digo Cuál es el tono Este es el tono Berry Bliss Es un tono así como Burgundy Parecido a las uñas mías No es más Es más burgundy Y este es el que voy a poner Hoy para hacerle La línea de los ojos Y ya les enseño Cómo se ve Miren qué color Más bonito Y como A mí me gusta La línea muy delgadita Voy a tomar Este Esta brochita Le pasamos La brochita Bien por acá A mí me encantan Estos delineadores De esta línea Tattoo Liners Porque Esto se adhiere Chicas Que para quitarlo Luego es bueno Entonces la pasamos Por toda la línea Del ojo Y luego lo sellamos Con Una sombra Del mismo tono Para que esto No se No se transfiera Porque pues Si suele pasar Que con el sudor La grasita De la piel Y demás Los delineadores De este estilo Tienden a transferirse Entonces Hay que sellarlos Con una sombrita Del mismo tono Pero ya Me lo voy a poner Bien Y les enseño Miren que cosa Más bonita Este tono Está muy bonito Así que Es como un tono El tono del momento Así que decidí Que quiero Porque tengo Un outfit Que me lo quiero Con este maquillaje Me lo quiero Poner Voy a poner Un poquito De este delineador En la línea De agua Del ojo Y miren Está demasiado Lindo el tono Y ya Para finalizar Este maquillaje Vamos a utilizar El multi talent Fixing Sprite También de Catrice Me encantan Tengo varios De esta marca Este Y tengo otro Que son los que más Me gustan Así que Vamos a probarlas Ya ustedes saben Lo que hace un fix A mi no me gusta Bañarme en fix Sino que Yo lo pongo Así con la esponjita Es una manera Como a mi me gusta Y creo que voy a utilizar Esta esponja Que nunca la usamos Vamos a ver Así Vamos a ver Vamos a pasarlo Por La carita Para sellar Esto Miren Así a golpecitos Como en los videos asiáticos Miren A mi me gusta Así No me gusta Bañarme En el fix Ok Como mucha gente Que eso A mi no A mi eso No me gusta Cada quien tiene su manera Como le funciona Como le gusta Y bueno Cuando pones este fix Ya no se ve tan mate La base Eso me gusta Y yo después les cuento Como me va Con este maquillaje Si me duró Si no me duró Y niñas Este fue el resultado Del maquillaje Con todos los productos Que ya les enseñé Me quedaron algunos por fuera Me quedo por probar Este labial De L'Oreal Me quedo por fuera Este polvo Y este O sea Me quedaron varias cositas afuera Que lo vamos a probar En otro video Porque no quiero que este Se me haga eterno Me puse pestañitas Porque ustedes saben Que las pestañas Elevan completamente El maquillaje Y miren que bonito se ve Díganme Si no se ve lindo Me gusta Que al ponerme el fix Con esta esponjita Que yo no se de que material es Pero no la pone Y miren que ya no se ve Tan mate Que es lo que a mi me gusta Y me puse Este Tinta con color De labios Que es demasiado bonito Me encanta Porque hidrata Y además deja un color Súper lindo Que les parece A mi me encantó Miren esas pestañas Están divinas Estas son de Ardell Son las Naked Lashes Ahí está Ardell A mi definitivamente Catriz Nunca me decepciona Sus productos Porque de verdad Son muy buenos El primer Wow Ustedes saben Que yo no uso primers Pero este primer Me gustó Y lo voy a seguir usando Porque miren Como se ve la piel Delicita Miren eso No se me ven los poros La nariz Sobre todo en la nariz Es impresionante Como el nariz Me quedó Como si tuviera un filtro Así que si me gustó Este primer Lo voy a seguir usando La base La base me gustó Bastante Me gusta que el cubrimiento Es ligero Lo único que no me gustó Tanto es que la siento Muy mate Para mi gusto Sin embargo Eso tiene solución Usando Como les dije El otro producto Ya voy a tener Lo que yo quiero El resultado que yo quiero Con ella Si está bastante mate Para una piel seca Yo creo que no sería Muy chévere Esta base Porque creo que le quedaría Muy seca la piel Ay el lápiz El lápiz de Maybelline Me encantó Miren que divino se ve Me encantó Este color También lo voy a seguir usando Y lo bueno De estos lápices chicas Es que se adhieren De una manera Que para quitarlos A veces es difícil Así que Me compré este Y también me compré Uno café Que lo utilicé Con el maquillaje Para Halloween Con esto me dice Un montón de cosas Para el maquillaje de Halloween Aquí está también nuevo El café también está Súper chévere Para hacerse su delineado Bien bonito Me encantaron Los dos me encantaron Y que más probamos El fix El fix se siente bastante bien Me gusta que ya Como cuando lo puse Ya la piel no se siente tan mate Miren que se ve como Un ligero brillo Que eso me gusta Mejor dicho Todo me gustó chicas Pero Hay que ver A lo largo del día Cómo se comporta Todos estos productos Que yo puse en mi piel Si ya En unas ciertas horas Comienzo a ver demasiado Brillante mi piel O se ve que El producto puede transferir Y demás Vamos a hacer una prueba De transferencia A ver que tal Antes de hacer la prueba De transferencia El polvito este Translúcido Me gustó también Miren que no se acumula Ya llevo rato Maquillándome Y no se acumula Para nada En esta línea de expresión O en esta ruba Que yo tengo aquí Bien profunda Ahí no se ha acumulado Absolutamente nada Y eso está Maravilloso Entonces vamos a ver Entonces vamos a ver Vamos a ver Que tal Ya con todo El maquillaje Listo Ya Este Con el fix Con todo lo que le puse Que eso sella El maquillaje A ver que tal Pues obviamente Voy a tener cuidado De no ensuciarme Con el labial Pero bueno Vamos a hacerlo así Espérense un momentito Que lo que me interesa Es la base ¿No? Vamos a ver Ahí está A ver que tal Que tanto transfiere Miren Cero transferencia Chica Cero Ahí está No transfiere Nada Esto quedó Súper sellado Ahí A prueba de todo Mis niñas Eso fue todo Por este videíto Espero que les haya gustado Estos productos Que probamos El día de hoy La verdad Están bien buenos Yo después les cuento Qué tal me fue Durante el día Con este maquillaje Me encantó Se ve demasiado bonito Así que nada Mis niñas Déjenme un like Pronto vamos a probar Los otros productos No sé si en short Son videos Ustedes me dirán Y bueno No se olviden Que tengo un Instagram Por ahí les estoy contando Cada vez que subo un video O cualquier otra cosa Que tenga que ver Con este canal No olviden comentar Que es bien importante Niñas Que ustedes interactúen Con mis videos Eso es bien importante Lo guarden Lo compartan Le dejen el like Se suscriban Si aún no lo han hecho Y nos vemos entonces Mis niñas En un próximo video Bye